En este vídeo quiero hablar de Sergio Busquets. Ha dicho adiós a la selección. 143 partidos, campeón de Europa, del mundo con la selección española y punto y final. Es el avance de lo que pasará el 30 de junio con el FC Barcelona. Se marcha al fútbol menos profesional, al de Estados Unidos, Inter de Miami. Menos exigencias a nivel deportivo. Ha terminado el ciclo de la alta competitividad. Busquets quería dejar el FC Barcelona, y esto es noticia, antes de que empezara la temporada. Porque en verano, el señor Laporte y sus directivos lo pusieron a él, a Miqué y a Jordi Alba, a los pies de los caballos. Ante los aficionados por el tema del contrato que habían firmado con Bartomero. Que era mucho dinero y había que, por el bien del Barcelona, rebajarse dineros. Y un profesional no hace eso. Profesional, a un profesional se le debe respetar lo que se firma. Bastante han hecho algunos con diferir. Pero esto no es así. A un profesional no se le puede ni mentir, ni hacer ese tipo de jugadas. Cuando tú estás en una empresa y te mienten y te prometen, y te prometen, y te prometen, y te prometen, al final pierdes absolutamente toda la confianza que tienes en esas personas. A mí me ha pasado, hace poco. Y llegas a cansarte. Hasta ya no te apetece ir a ese sitio a trabajar. Y esto es lo que han provocado los Laporte y compañía a los llamados vacas sagradas. Miqué ha tenido que salir antes de tiempo porque ha terminado muy cansado. Sí, aunque lo vieron luego sonreír con el presidente y abrazarse en la foto del museo entregando el central, la camiseta para el museo y todas estas seis cosas, y este, le invitar a la Copa Davis y tal. Han terminado hasta las narices del presidente. Busquets, tres cuartos de lo mismo. Y Jordi Alba, ¿qué quieren que les diga? Ahora parece que no haya roto un plato, pero hace unos meses, ¿se acuerdan? Bueno, Busquets quería marcharse en el mes de agosto. No podía más. Se le convenció. Y dijo, vamos a intentar esta temporada. Luego volvieron a salir las filtraciones. Y a salir que había que rebajarse el sueldo y otra serie de noticias que ponía otra vez a los pies de los caballos, al propio Busquets y a los de las vacas sagradas. Y dijo, me voy en enero. Y ya tuvo que intervenir Xavi personalmente para pedirle, por favor, que no se fuera hasta el 30 de junio. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque Busquets es culé. Y a pesar de esas injerencias del presidente, de los directivos, haciendo que los más veteranos se hayan sentido incómodos desde el principio de verano por el tema económico, va a aguantar Busquets. Pero el 30 de junio se marcha. Por lo tanto, lo de la selección es un avance de lo que va a suceder en el FC Barcelona a partir del 30 de junio. Y que nadie se arrasque las vestiduras. Su etapa ya, él piensa que ha terminado, lo ha ganado absolutamente todo con la selección y con el Barcelona, y piensa que es el momento de dedicarse a vivir más y a disfrutar con la familia. Sigue jugando al fútbol, a ganar un buen dinero en el Inter de Miami, pero no tiene por qué estar en sus últimos coletazos a nivel profesional con esas movidas internas del FC Barcelona, en donde, repito, los máximos representantes, los más veteranos, han visto como desde principio de verano han tenido una presión, por decirlo de alguna manera. Iba a decir otra cosa, pero una presión, persecución no, presión constante por el tema económico. Que si eran culés, si no eran culés, que tenían que hacerlo. Los profesionales cuando firman un contrato hay que respetárselo. Hay algunos que de verdad viven en el mundo de Narnia. Evidentemente esto que estoy contando ahora, que es información, esto a los canales laportistas y a los que solo ven al Madrid como malo, o odian al Real Madrid y a todo su entorno, esto no lo pueden comentar. Porque si lo comentaran, se les tendría que caer la cara de vergüenza y cerrar el canal y marcharse. Esto es lo que nos importa a nosotros, el FC Barcelona, porque somos del Barça. Y hay que decir las cosas buenas y malas. ¡Ah! Que son más malas o más regulares que buenas. ¿Y qué quieren que le diga yo? Todavía estamos esperando el tema de las criptomonedas. El otro día a bombo y platillo, la foto con el dueño de la empresa. ¡Ay! Hemos firmado tres años con criptomonedas. No dan ni una puñetera cantidad económica. Que eso es algo increíble y algo que tendría que demandar la propia sociedad del Barcelona. Los propios socios, los aficionados, los abonados, los abonados. ¿Qué está pasando aquí? Nadie dice absolutamente nada. Y luego lo cuelgan a bombo y platillo en la página del Barça y luego la quitan. Es que no está cerrado todavía el tema. Coño, si no está cerrado, ¿para qué cuelgan algo en la página del Barcelona? Esto tampoco, ¿no? Esos canales, ¿eh? ¿Eh? Laportistas y de estos que solo se meten con el Real Madrid porque solo quieren plantar batalla al Estado español. Y más que Estado, son nación. España es una nación más que un Estado, creo yo. Es una nación. Lo que pasa es que en Cataluña hay algunos medios de comunicación de estos que son independentistas. El Estado español, el Estado español. Estamos en España, que yo sepa. Y España es una nación, hoy por hoy. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien de tanta tontería y de tanta gilipollez. Está todo firmado, está todo firmado. ¿Y para qué lo ponen en la página del FC Barcelona? ¿Para qué? Pónganlo cuando esté firmado, de una vez por todas. Pero no porque hay que demostrar que se va a traer publicidad por poner. Porque luego resulta que es que hay unos flecos que todavía... Esta es la seriedad que ustedes quieren, aficionados, aficionados de Barcelona. ¿Es lo que quieren para el FC Barcelona? Yo estoy deseando que llegue a la sociedad anónima deportiva. Perdónenme que sea tan claro y tan directo. Perdónenme que sea tan claro y tan directo.